buenas tardes estamos aquí en bienvenido a manes marín la dirección es 4801 de las 167 tres pegaditos para metros que el modelo un vistazo para que vean lo que tenemos en la tienda tenemos cuchillo tenemos alcaldar cualquier tipo de carnal apresada y todo lo que usted necesite para su bote tenemos por aquí la lo que son las cosas para la gasolina todos los tipos separadores de agua con acrílico con la tapa baja solamente acrílica la manguera para la gasolina tenemos los aceites para los motores de dos tiempos y motores de cuatro tiempos tenemos propera tenemos los expelentes tenemos muy importante la los productos de salvación como son las regalas los chalecos los extinguidores tenemos la raya para los pescadores casi siempre tenemos en oferta una de raya un tipo de tarra ya en especial tenemos los tornos mangueras para todo lo que tiene que ver con la plumería lo mismo para los viveros que para sacar el agua de su bote tenemos las bombas manuales y todo lo que sea para reparar su bote tenemos la fibra en mate la 17 y la de fuerza para reparar su bote la resina siempre fresca como para los trailers por aquí tenemos más joya los tipos de ancla que necesita todo todo bote los chalecos pintura para los botes jaco el cabucil la resina los letreros toda la iluminación para el trailer para el bote para el trailer 5200 todo lo que necesita de electricidad desde los tomas las cuchillas los relojes de los botes los tomas muy importantes que son resistentes al agua bujías timones y cualquier otra cosa que haga falta para los trajes desde la grampa las hojas de muelle los ejes y traerles completo también podemos vendemos también de traerles completo tenemos otro tipo de carnada también un un Gracias.